Yo creo que fue una reunión muy constructiva, muy sustantiva, muy honesta, como amigos se hablan unos a los otros. Se trataron una agenda bastante amplia de temas, incluyendo la relación Estados Unidos-Argentina, la relación con Israel, el voto reciente en Naciones Unidas y sus repercusiones, pero la relación realmente cercana que ha existido entre Argentina, Israel, la comunidad judía a lo largo de tanto tiempo. Y creo que reforzó realmente los vínculos que han sido fuertes y esperamos que sean cada vez más fuertes entre ambos países. Los parlamentos son realmente muy importantes. Estamos ahora en la Cámara de Diputados. AJC es una organización que trabaja muy de cerca con el Congreso, con la Cámara de Diputados y el Senado, la Cámara de Representantes y el Senado en Estados Unidos a nivel bipartidista. Y creemos que realmente, lo vemos aquí en el caucus, este caucus latino-judío es otro espacio para acercar esta flexibilidad de la que tú hablas, la flexibilidad, la diplomacia parlamentaria a la que se refirió el presidente. Este es un ejemplo más de cómo este tipo de iniciativas pueden realmente avanzar agendas que muchas veces se quedan atoradas.